¿Qué pasa chavales? Muy bien, pues a todos seguimos aquí con Slight Tupper y vamos con esta misióncita, el Arquitecte Templo de la Llama, iba a decir de la Luna, en el cual tenemos llame coleccionable de las botellas y bueno, vamos a ir aprovechando porque por ejemplo aquí tenemos este enemigo que creo que ya lo hemos registrado, un PAO, pero bueno, le miramos el nombre, pero sí que tendremos enemigos los cuales podremos registrar y bueno, vamos a ir viendo por aquí a ver dónde hay botellitas que en este mapa recorrido pueden dar un poquito de asquito, ¿vale? Así que vamos a estar muy pendientes de ellas, ¿vale? Y si, pisi, de derrotar, ¿vale? Por aquí detrás nada, ¿vale? Vamos a ir con mucho, vamos a ir con muchísimo ojo porque ya os digo que las botellitas están bien ocultas, además tenemos eso, creo que una clase o dos clases de enemigos, los cuales podemos registrar, lo cual, pues mira, nos viene de perlas, ¿vale? Tenemos aquí el checkpoint, uff, este estaba cerca. Vale, esto en verdad se puede pasar con doble salto, podéis ir más rápido, más lento, pero un doble saltito así y luego un círculo y aunque os pillan aquí, pues no pasa absolutamente nada porque ya la alarma está justo aquí delante, o sea que está ahí delante, vamos a aprovechar y la vamos a anular porque aquí abajo vais a ver lo que tenemos que es de las cosas que os digo que tenéis que ir con cuidado, ¿vale? Aquí tenemos un amuleto, pero mirad lo que tenemos por aquí. Si no vais con cuidado, mirad estas dos botellas como están en este mapa, ¿eh? O sea, dan muchísimo, muchísimo asquete. De hecho va a haber en un mapa en el cual no vamos a poder conseguir el código, aunque consigamos todas las botellas, porque dice que tenemos que derrotar al jefe final, entonces hasta que no derrotemos al jefe final, pues no nos dejará abrirlo, entonces habrá que derrotar al jefe final, pero bueno, luego es volver al mapa donde nos han dicho que no y se abriría, ¿vale? Con eso ya os lo diré para que lo tengáis en cuenta. Este es un nuevo enemigo, Show May, ¿vale? La registramos y ahora la derrotamos y ya está, tampoco pasa nada. Es un enemigo bastante sencillo, viene hacia nosotros, curaría que me ha dado y me ha impactado, pero bueno, si el juego dictamina que no, para nosotros muchísimo más, ¿vale? Por aquí, nada, evitar que no detecte esto, que tampoco es que sea un millón imposible, y si no detectaran tenemos aquí esto, ¿vale? Y el trofeo misceláneo, el trofeo misceláneo, estos son estos enemigos, ¿vale? Bueno, no, no les sale el nombre, bueno. Es fácil, nos tenemos que poner en esta pequeña altura y ir derrotándolos ahora de uno en uno, ¿vale? Ahí estamos, tenemos que derrotarlos a todos. No son enemigos como tal, porque creo que no nos hacen daño, pero es como el trofeo misceláneo lo que hay que hacer. Creo que se llaman Cho-Mo, pero no les sale el nombre. Pero bueno, nosotros tiramos de... del vinocón, por si las moscas, ¿vale? Ahí estamos, le atizamos, ahí estamos. ¿Veis cómo...? Ah, pues sí que me ha hecho daño porque me he chocado con él. ¿Vale? Vamos a verlo. Ahí estamos, no pasa nada porque teniendo amuletos, ya os digo, incluso podría hacer esto y me evito el perder el amuleto. ¿Veis? El rebobinar es maravilloso, gente. Estamos en el mismo punto y me evito perder el amuleto. O sea, súper consejo este, ¿eh? El del rebobinar, bueno, súper consejo que os recomiendo encarciadamente que si tenéis problemas y demás, pues lo utilicéis o para sacar beneficio. Si está, hay que aprovecharlo. Y trofeillo, se acabó la sesión. Entonces vamos a repasar por aquí, como veis. Aquí tenemos botellitas. Vamos a echar un vistazo por los alrededores, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver por detrás de la estatua también. Ahora, tenemos para monedas. Dan bastantes monedillas, ¿vale? En principio por detrás de la estatua nada, pero habrá que revisar por arriba, que por aquí sí que la subida va a estar un poquillo más... más currillosa, ¿vale? Nosotros nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Podemos tocar el timbal chan-chan. El chico es sensacional. Y aquí lo que vamos a tener es un balconcito, que en este balconcito sí que tenemos botellitas importantes, que son el balconcito que eran justo al principio. Aunque este balconcito creo que no da a ningún sitio especial. Vale, hay un balconcito que es el que nos dará aquí al lado, que este sí que nos dará botellas, que es lo que nos interesa. Luego aquí tenemos para destruir esta especie de colmillo, que sería esta la salida. Pero hay que ir por esta. Por esta también lo que tenemos aquí son jugositas botellas, las cuales nos interesan reventar. Pero vamos... Ahí estamos. Nos interesa reventar porque la necesitamos, básicamente. ¿Vale? Nos deslizamos, pues. Atención aquí. Que por aquí nos podemos tirar aquí abajo. Y aquí tendríamos dos botellitas. ¿Vale? Tendríamos ya 18, lo cual está bastante bien. Con esto volvemos a subir. Ahí estamos. Y por aquí nos tiramos. ¿Vale? Ahora derrotamos a este enemigo. Sin mucha competencia. Sin mucha dureza. ¿Vale? Tenemos otra vez esta enemiga. Vale, aquí podemos hacer dos cosas. O podemos avanzar en modo invisible manteniendo el círculo. Hasta acercarnos a él. O nos podemos subir al borde. Y subirnos aquí arriba. Y ahora pues nos tiramos desde aquí. ¿Vale? Lo matamos. Y más rápido. El consejo. Pues de la forma que vosotros creáis o veáis más convincente. O os convenza más. O la veáis más rápida, más ágil. Eso ya a gusto del consumidor. Luego nos vamos a ir por aquí detrás. ¿Vale? Que como veis hay un pequeño camino. Igual subimos. ¿Vale? ¿Para qué? Para encontrar. Creo que son las tres últimas. De hecho. Efectivamente. Y ahí estaría el final del nivel. Si no me equivoco. Entonces. Pues nada. De hecho creo que este nivel es el que no nos dejará desbloquear la habilidad. Pero bueno. Que tampoco pasa absolutamente nada. Volveremos a él y ya está. Porque luego se queda registrado cuál es el nivel que no hemos conseguido todas las botellas. Pero ya está. Una vez derrotado al jefe final. Podremos regresar y abrirlo. Que eso no lo haré. La verdad. Lo haré fuera de cámara. Pero no volveré grabándolo. Porque lo veo una chorrada sabiendo cuál es el nivel. Simplemente volvéis gente y ya está. Pues si os pillan o os pillan. Tampoco pasa absolutamente nada. ¿Vale? Y aquí está la cajita. A ver. Si era esta. En este mapa. Ah pues este sí que se puede resolver. 9-3-2. ¿Vale? El profeillo super cooper también. Supongo que por desbloquear una habilidad en concreto. Que creo que es la de las alturas. Increíble. Jamás habría creído que esto fuese posible. La técnica para desafiar brevemente a la gravedad es el Agustino Cooper. Efectivamente. Desde ahora podrás salir de esos fosos sin fondo en los que no paras de caerte. Y no perderás una muestra de suerte. Eso nos interesa a bastante gente. Vale. Pues perfecto. Con esto acabamos este nivel. Maribel. Así que Belupo. Pues nada chicos. Lo dicho. Habiendo completado este nivelillo. Pues nada. Espero que os haya gustado este capitulete. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo directo. Lo que surja. Un suelete. Y hasta la próxima. Adiós.